Música Buenos días mis queridos educados Buenos días mis queridos profesores Vamos a continuar el tema de ecuaciones lineales Deciden en esta ocasión que solucione la siguiente ecuación 2X más 3 al cuadrado igual a 4 que multiplica X más 3 al cuadrado Entonces primero desarrollo los productos notables Acá cuadrado del primero Cuadrado de 2X, 4X al cuadrado Dos veces el primero por el segundo Sería 2X por 3, 6X por 2, 12X Más cuadrado del segundo que sería 9 Ahora en el segundo miembro Tengo el 4, veo acá Desarrollo el producto notable Cuadrado del primero Cuadrado de X, X al cuadrado Dos veces el primero por el segundo X por 3, 3X por 2, 6X Más cuadrado del segundo Cuadrado de 3 que me da 9 En el primer miembro lo dejo igual Lo escribo igual Y en el segundo miembro aplico la distributiva 4 por X al cuadrado me da 4X al cuadrado 4 por 6X me da 24X Y 4 por 9 me da 36X Observen acá Si yo resto en ambos miembros por 4X al cuadrado Se van a cancelar Usted mire, esto se cancela con esto Muy bien ¿Qué me queda entonces? Vamos a dejar en el primer miembro todas las X Y en el segundo miembro todas las constantes Desde el primer miembro me queda 12X Y este 24X que está positivo lo paso negativo Ahora analicemos las constantes En el segundo miembro tengo el 36 Y este 9 como lo paso al pasarlo Al principio de un miembro me va a pasar como menos 9 Operemos en el primer miembro 12X menos 24X me queda menos 12X Y acá 36 menos 9 me da 27 Entonces por último Si yo divido por menos 12 en ambos miembros ¿Qué me va a dar? Me queda X igual a menos 27 doceavos Observen que este se puede factorizar Se puede dividir por 3 Tercera de 27 es 9 Y tercera de 12 es 4 Quiere decir que X es igual a menos 9 es 4 ¿Me dicen 3X al cuadrado? Sí ¡Gracias!